Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Yo no quiero perderte Mientras me castigo por la soledad Vuelves a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada También lo sabes, se te ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiarte y no ser nunca más Lo que tú ya no me importa igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y yo voy a llorar Tengo a poco entender que nunca volverás Tengo a poco entender que nunca volverás Con el grupo ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Y es que aunque no llames yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Yo no quiero perderte No, no Mientras me castigo por la soledad Vuelves a despertar de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes se me ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiarte y no ser nunca más Lo que tú ya no me importa igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y yo voy a llorar Tengo a poco entenderás que nunca volverás Tengo a poco entenderás que nunca volverás Música 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 Música